M. Roca Hoy te he visto contenta Y no comprendo la razón Pa' que no me entiendas Dicen por ahí que ni me respetas Tus amigos se burlan de mí La gente comenta Hace tiempo que no tienes tiempo para estar conmigo Hace tiempo que solamente tú juegas conmigo Mientras solo grito en mis silencios Tú me dices que todo el tiempo Y qué hago pa' calmarla Sé que me dan tus besos Y ahora dime la verdad Y cuéntame Si sentirá la verdad No lo sé Qué diviertes al enamorarme Pa' que sepa que no soy de nadie Cuando siento cerca tu calor Tú no te vas con alguien Y ahora aléjate Tú eres mala mujer No me busques, no me llames No me hiciste que escúchame Agua brava, déjala correr Y ahora aléjate Tú eres mala mujer Por tu culpa quedo herido Algo tiempo he perdido Agua brava, déjala correr Mientras solo grito en mis silencios Tú me dices que todo el tiempo Y qué hago pa' calmarla Sé que me dan tus besos Y ahora dime la verdad Y cuéntame Si es mentira la verdad No lo sé Qué diviertes al enamorarme Pa' que sepa que no soy de nadie Cuando siento cerca tu calor Tú te vas con alguien Y ahora aléjate Tú eres mala mujer No me busques, no me llames No me hiciste que escúchame Agua brava, déjala correr Y ahora aléjate Tú eres mala mujer Por tu culpa quedo herido Algo tiempo he perdido Agua brava, déjala correr Basta conmigo y te quémate Conmigo no vengas a hacer la pase Yo te di todo y me ilusionaste Creíte que no te iba a coger fuera de base Después de todos los mensajes que te pillé Mientras me escribías con la cama con él Agua brava, serpiente brava Aléjate que ya te borre de mi alma Ataca Sergio Agua brava 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 Agua brava